¡Niña, venga, prepárate, que nos vamos a la playa! ¡A la playa! Así te da un poquito el sol y te pones un poquito de arena, que está muy blanca. Venga, a la dos, en la puerta. La verdad, que tienes razón. Una bolsa de maquillaje. ¿Un chalor? Me voy a llevar esta cajita de ciruela. ¿Una semilla para que no te quede mucho el sol? No lo sé, pues si hago amigos le digo, ¿quién es una ciruela? ¿Un celo? ¿Condiciona en inglés? Pues si alguien la pregunta en inglés. Mira, el melón, el melón también me lo llevo. El palo siempre, porque me he dicho que el sapo le da mucho calor. Toda la bolsa de lana, por si me aburro también, pues me pongo allí a hacer mis cositas. El piezo del gato, por si encuentro el gato de la prensa. La brúgula, la brúgula no puede faltar, pues no lo sé, si pierdo, si pierdo el norte, pues... Una pelota, por si me aburro, pues me pongo jugado a la pelota. ¡Niña! ¡Y ya estoy lista para irme a la playa!